El Ranking de la Tierra O sea, voy ganando 3 Ranking seguidos ya No es posible que ese Ranking lo gane, weón No te digo weón Me inundé si me toca con Leo weón Oye Voy a fedear por la weón La te voy a soportear Espera, espera, espera Vamos por querido, por querido Oh, este imbécil ha picado el Leech Habla Harry Oes Y tienes que mencionar dos otros Posición 4 Peruanos que te den match A quienes se ríen Y sabemos que estás mínimo en el top Ah, la mierda Un toquecito Le va pausa Un toque, un toque, un toque ¿Para qué sacas Morfling? ¿Tú no juegas Morfling? ¿Para qué sacas Morfling? ¿Tú no juegas Morfling? Lo juegas pero de medios, ves Para mí lo único ahorita Es Leches ya Que así, que me de Mecha Y que me gusta como juega Yo creo que es Scofield Pero de ahí es como que Siento que los demás es como que No sé, tienen ¿Por qué? Porque la luz va a ir abajo 30 segundos, too bad Ya, ya normal, normal, normal Ya, normal, normal Esta guan pizza que mete su rayo y me voy a correr, ¿no? Huebonazo Saca la vuelta, pulgoso ¿También? ¿También? ¿También, conchetumare? No sé Ah, se ha bloqueado creo Déjale dos Es que te cae el Rubik Tengo salve, retz, retz, retz Cuidado con el Rubik, cuidado con el Rubik Cuidado con el Rubik Mira, le doy salve Queda Cuidado con el Rubik Cuidado con el Rubik Cuidado con el Rubik Hace un beso No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Go, 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 go Está el Magnus ahí, cuidado Mira, mira, Magnus aquí Tiene todo ese Magnus Vale, güey Lola, nada más doy todo el loto, qué triste No sé por qué chapiqueo esta basura Oh, un kill, un kill, mi papi Oh, un kill, yo lo maté, ya, vete, no más, vete, vete Paco pido la brute, güey Cuidado con el Magnus, nada más, sepárense, ah No sé por qué No sé por qué Mira, mira al que me saca Yo tengo daga Ahora si, mi momento ha llegado A la firmedad, mano Para las copias de la nada Oye la chapa esa conchesumare Oye elena O el rubio contaba a ese cerretero Me rogo y se fue Brood no va a peck Oh, sepárense del Magnus Nada mas Solo aléjate de mi por favor No pegue, no pegue a alguien No pegue, por las huevas No tienes adigues Bien, bien, bien Bien, bien, bien Lo que ha hecho No no Si no Si no Si no 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 de nada muchachos Me han dejado un juego probado Oye ahora aguanto que lo avanza Jejje basura Ya has jugado con oro Jajajajaj Jejejejejeje Es que yo písen que el S1 iba a jugar 4, weegon ¡Team 170 Krix! ¡Está bagpio, bro, farmeando, weegon! Nunca, por buscar Para ver si podias carrear o no, papi, está que te probabas nomás No he jugado a este juego, lo tengo por ti Jejejeje Gracias por ver el video.